Con su venia, diputada presidenta, con el permiso de la presidencia y con el gusto de saludar los compañeros y compañeros. En México, uno de los delitos de más alto impacto, como aquí ya se ha dicho, y que va en aumento año con año, es la extorsión. Este ilícito se comete con mayor frecuencia debido a la facilidad de los delincuentes de llevarlo a cabo. Existe la extorsión directa e indirecta. La primera es cuando físicamente una persona se presenta a amedrentar para obtener dinero, es decir, a cobrar derecho de piso. La segunda se realiza por medio de llamadas telefónicas. De enero de 2019 a febrero de 2020, alrededor de 111 mil mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose así en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país. De acuerdo con datos presentados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el confinamiento por el coronavirus que inició desde el 23 de marzo, los delitos de homicidio y la extorsión se han mantenido con cifras muy altas. El proyecto de decreto que hoy se discute busca actuar de manera clara y decidida frente a este delito que tanto lastima a la sociedad mexicana, pues afecta de manera directa el patrimonio de las familias, de las industrias y el comercio. De acuerdo con el Banco de México, se observa que prácticamente una de cada cinco empresas en el sur del país reportó haber sido víctima de extorsión, mientras que en el resto del territorio nacional alcanzó una de cada 14. Y esto produjo un impacto en la reducción de la productividad de las empresas no manufactureras. El aumento en este delito, el crecimiento de la actividad económica regional, se ve disminuido, especialmente en el sector de servicios, pues se encuentran más expuestos a la delincuencia toda vez que tienen mayor exposición al público en general. En noviembre de 2019, el Centro Nacional de Inteligencia informó que se han utilizado poco más de 10 mil números telefónicos para realizar este tipo de delito. De tal forma que apoyamos esta iniciativa que además presenté ante este Pleno y que busca visualizar la extorsión por la gravedad de sus hechos, incorporando este delito en la relación de delitos investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Compañeras y compañeros diputados, la extorsión es un delito que no para y se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para financiarse. Hoy damos un paso más con esta reforma. Sin embargo, se requiere una estrategia integral que considere otras prácticas que también han sido exitosas. Desde la Comisión de Justicia, seguiremos impulsando con responsabilidad las reformas necesarias para la protección de bienes jurídicos fundamentales para las personas físicas y morales de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.